Una productiva jornada de trabajo tuvieron los colaboradores del Politécnico Gran Colombiano en el Hotel Viaglio de Bogotá. Representantes de todas las dependencias se reunieron para buscar estrategias que optimicen las tareas de la organización. Una revisión de todos los procesos críticos de cara al estudiante. El Politécnico está evolucionando y digamos que vamos a mejorar y ajustar todos los procesos para brindar al estudiante el mejor servicio. El evento estuvo liderado por el área de planeación estratégica y por el presidente de nuestra institución, Fernando Dávila. Con la nueva estructura que tenemos, con la decanatura del medio universitario como responsable de la atención al estudiante, este año es fundamental porque en este año esperamos tener realmente el modelo de servicio con todas las características que él exige. Yo les diría a todos los grancolombianos que estamos pensando en ellos, en ustedes, en cada una de sus necesidades, en cada uno de sus requerimientos, que sepan que la universidad piensa siempre en cómo mejorar los servicios que les ofrecemos. El resultado final del encuentro será un mejor desempeño que se verá reflejado en una institución más amable y una mejor experiencia para nuestros estudiantes. Gracias. 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 Gracias.